Bueno queridos amigos y amigas, hemos regresado nuevamente con otro video más para ustedes especialmente, queridos amigos y amigas. Y para todos hasta donde lleguen estos videos, por favor, muchas, hagamos los virales estos videos para que la gente vea la tradición aquí en El Salvador, que es siempre para los 24 de diciembre y 31, ¿verdad? Dependiendo la situación económica de cada familia en el mundo, de nosotros, pues gracias a Dios hubieron corazones grandes que Dios tocó y que han concedido que el grupo de El Salvador Creece, se ve, la familia de El Salvador Creece, se ve, se coman estas gallinas al horno, en horno de tierra, horno de lodo, de barro, como usted le conozca, y leña, aquí tenemos la leñita que ya le metieron una buena parte ahí a quemar ya, para que se, ah, no, miren, ve cómo está el juegón ya, mira cómo va, la leña está bien sequita, y este es boca ancha, como dicen, y aquí es más reducidita un poco, así de que aquí estamos para que, para que vean el proceso, ¿verdad, José? de la, de las gallinas, ¿ah? los becheros bueno, para empezar, Evelyn, vamos a ver qué más hiciste, los, qué, qué verduras lleva lleva whisky, papa, zanahoria, lleva chile, tomate y cebolla, pero eso, este, va licuado licuado, ajá, y de, 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 sazonadores, ¿qué? lleva sal de ajo, sal de cebolla, pimienta, comino, lleva este ablandador de carne, y, no sé si dije, este, sal de ajo sal de ajo, ajá, y aquel botecito de, ajá, y lleva este ajo con perejil, ajá ajo con perejil, ajá, y lleva apio también, ajá, apio, y lleva vinagre blanco, y se le olvidó la salsa inglesa que en su casa quedó ay, ya quedó como, yo saqué lo que me di, ajá, y este, pues, aquí, ¿verdad? para que todavía es tiempo, porque lo que es para 31, todavía, bueno, no sé si en otros países celebran el 31 de diciembre, que es el último día del año, pero lo que es acá en El Salvador El Salvador, también se celebra, se festeja, así, si, si hay manera de festejarlo con una comidita también de, de gallina y, tiene que ir doble, tiene que ir doble, tiene que ir doble, tiene que ir doble, ahí, así, uno allí, y el otro después, aquí, este otro lado muchos hacen tamalitos de gallina, de cerdo, o de pato, dependiendo, ¿verdad? como esté la situación y muchos también nos festejan con gallinas guisadas, o al horno, así como están haciendo estas chicas en este momento acá, ¿verdad? así es de que aquí en El Salvador es la tradición, que año con año y tenemos que ir a hacer el arroz, la ensalada todavía, ah, yo tengo que ir a traer el maíz todavía ah, se le ha quedado tiempo no y pues, todo el día ha sido de vuelta, ¿verdad? pero le damos gracias a Dios porque nos ha permitido todavía un día más de andar aquí volteando haciendo cosas buenas ajá por lo menos ayer fuimos allá a desgranar el maicillo del sargento vinimos como a las nueve de la noche a cenar, a descansar, pero lo hicimos todo con entusiasmo, con ganas rápido se le desgranó, se trajo para la casa muy cortito, quedó de la noche justo, quedó cuto, dijo que él y es sencillo ese papel, ¿verdad? sí, sí es sencillo ajá así es de que queridos amigos y amigas serán bienvenidos a acompañarlos a la mesa esta noche queridos amigos, suscriptores y suscriptoras todo aquel que quiera venir a visitarnos puede venir serán bien recibidos en nuestra mesa en nuestro humilde hogar pero dice una canción que la navidad de los pobres es más linda que ninguna dice así es la canción aunque no haya en la mesa es más que un pedazo de pan ajá, gracias a Dios estos son momentos como dijo un compadre dice Dios en gloria y lo tengo sí, gale que uno exprésese exprésese que dice que uno con hambre hasta pan cómpe así decía él que uno cuando tenía hambre hasta pan cómpe y en novedad y dice que tenían una vez dice un compañero en prisión dice que lo tenían a pan y agua pero él se imaginaba era poco aquello que me daban una barba de pan sí y dice que cuando los voy a visitar se engañó así es el pancito así es el poquito de agua dice que decía él no hombre si está bien porque está con pan y agua y que si matándolos del hambre que solo un pancito le daban eso era pan y agua como el que se comió Pedro Aldimales ay Dios en sargentón me importa aquí ha quedado Pedro Aldimales por vivo le fue mal pase para allá sargento por favor porque aquí se agarra para allá la puerta que por vivo le fue mal a ver le hechas historias sargento que dice que cierta vez dice que Pedro Aldimales murió y cuando llegó dice ya a la puerta del cielo lo recibió San Pedro y ya le dijo en que le puedo servir le dijo soy Pedro Aldimales le dijo y quiero entrar al cielo porque ya morí le dijo a nombre le dijo pero aquí le dijo hay un pequeño problema le dijo San Pedro que solamente entran los que vienen a caballo le dijo y usted no viene a caballo le dijo dice que no puede entrar entonces dice que se fue de regreso anda a conseguir un caballo le dijo y cuando vengas a caballo yo te recibo y ya en el camino iba dice a buscar un caballo cuando venía que también había muerto y ya dice que le dijo como estamos de que vero si yo soy que vero entonces le dice y para donde va le dijo por ahí le dijo voy para el cielo le dijo como ya morí le dijo para el cielo voy le dijo mire le dijo fíjese que yo ya vengo le dijo y entonces y San Pedro me dijo le dijo que si no iba a caballo no me dejaba entrar le dijo porque no hacemos una cosa le dijo sirvanme usted de caballo y así entramos los dos le dijo está bueno le dijo que vero le sirvió de caballo cuando llegaba tocó la puerta allá acá salió San Pedro le dijo sos vos de regreso le dijo pero mira le dijo hoy vengo a caballo le dijo ah si hoy si ya veo que venís a caballo así es de que amarrame el caballo allí y entrar no entró a la gloria no lo entró oye el de caballo el caballo quedó perzogado afuera ya ahí adentro dice que estoy en la gloria junto con Azul cuando se llega el día jueves dice que dice Jesús vaya mis queridos angelitos reúnanse todos como era la gloria él ya era un ángel los reúne a todos bueno les dijo vamos a ir a siempre sesión cantando les dijo vamos a ir a peregrinar y se fueron cantando todos en la peregrinación del día allá pasaron por una gran salva de piedras y entonces dice que les dijo Jesús vaya queridos angelitos cada uno de ustedes tome su piedrita y al homo dice que uno dice puras penas echaban unas grandes piedras y Pedro de mal le dice que dijo estos son locos andar todo el día con esa gran piedra en el homo no está fácil dijo y él dijo a buscar y yo una así y se le echan la bolsa el pantalón la ventanita del amor tranquilo allá cuando ya eran las bolsas del día en la sombra de un árbol vaya mis queridos angelitos llegaron las doce les dijo Jesús vamos a descansar pues ya cuando ya todos dijo allí dijo pongan aquí sus piedritas pero las palmitas de piedras todas las que llevaban es hora de almorzar les dijo y ya dijo Jesús y bendijo las piedras darán darán que las piedras se conviertan en pan y acá diciéndan sus panotes y el de las con una gran hambre bueno y dice que híjole dice cierra la ventana hoy si me fregué yo por andar de vivo pero la próxima vez no me pasa esto bueno dice que a todos tranquilos comiendo esos gran panotes y el de las regresaron dice al cielo allá el siguiente jueves otra vez vaya queridos angelitos vamos a ir otra vez a peregrinar y cabal cuando iban llegaron donde estaban las palmitas vaya mis queridos angelitos que recoja sus piedritas y todo va a ser normal y hoy si dijo me voy a pegar una altada de las meras buenas bueno me va a pagar los de aquel día y ya se pusieron a orar pero nunca bendecía la sombra y ya se pusieron a orar pero nunca bendecía las piedras nada y Pedro con hambre pues así que oraron dice como una media hora ya dicen que les dijo Jesús de regreso vaya queridos angelitos cada uno de ustedes que recoja su piedrita porque hoy era día de ayuno y me toca a ver el tiro otra vez saca gran piedra otra vez salió a dormir con la gran piedra para dejar a la otra para ganar yo hice para el cielo de regreso yo le pago a Pedro por vivo por vivo que significa que a Dios nadie lo engaña no es verdad nadie nadie si que le pasó ajá acababa la gente que es como una reflexión son reflexiones como para que al vez de que hay personas que dejan que otro haga el trabajo ajá va a ir quiere para que la solva el suavetón y ahí es donde si no cabe ajá no cabe en las cosas de Dios no cabe así de que queridos amigos y amigas ya escucharon la historia del sargento la de como se llama Pedro así de que ajá Pedro Ardimales la historia de Pedro Ardimales cuando murió y fue al cielo así de que no se pierdan el próximo video porque está la continuación de la cocinada del pollo al horno así de que ya vamos a regresar con más queridos amigos y amigas feliz 24 de diciembre para todititos que déjame lo bendiga a nuestros amigos bien 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 y amigas y amigas